Yo no me morí, acá estoy Ven esas lomas que se ven a lo lejos Son lomas llenas de vacina Está picante, está metiendo una puta Ya está en la propiedad Ya los pajarón colgados, boludo Primero que nada es un video difícil, ¿bien? Porque primero no se puede entrar, hay mucha gente que está buscando su comida acá, ¿bien? Entonces es un lugar complicado, es un lugar complicado porque la gente viene acá y busca su comida Y nosotros vamos a meternos ahora a filmar, ¿bien? Entonces es como que... Esto es todo residuo Bien, o sea no es de la naturaleza, es creado por el humano, una montaña de basura Acá del otro lado hay gente trabajando, que recicla Y más para allá, lejos, está la planta recicladora Y hay un montón de gente que trabaja ahí, ¿no? Hay mucha gente que trabaja ahí Y trabaja mal Trabaja más Hay muchos nenes también Vamos a ver si podemos entrar por otro lado porque no pudimos entrar Lo primero que quiero connotar, los pájaros Miren la cantidad de pájaros que también hay en el... En el... En el... En el campo, ¿bien? ¿Por qué hay pájaros? Porque los pájaros comen los restos Abajo de este suelo, sí, abajo de este suelo hay basura, ¿bien? Toda la basura del partido de Mar del Plata viene a este basural Y hoy lo van a conocer El piso... Es como gomoso Muy parecido al piso de Ushuaia Que tenía metano Pero este piso Debe tener gases en descomposición, ¿bien? Entonces es como... Esponjoso Dale tranqui acá Dale tranqui acá Dale tranqui acá Yo sé que los postrados y casillas Uy, no podemos estar en cana, ¿no? ¿Sí? Sí, estamos haciendo un lugar privado Y picante Sí, picante Sí, picante está Ahora venimos Vamos a la habitación Este es el outfit de hoy Me tengo que vestir así para entrar al basural para camuflarnos Así que nada, este es el look de hoy Un poco pantalones sucios Campera también sucia Una remera que no combina Pero bueno, nada, este es el outfit de hoy Para poder entrar al basural y pasar desapercibido Porque es un lugar impresionante Así que bueno, vamos ahí Mira este lugar Otra vez volvimos Logramos volver Aquí estamos, estamos listos para entrar al basural Bueno, como les decía También vamos a tener una encamada de GoPro Que es chiquitita Se puede maniobrar Así que nada La vamos a tener ahí con mucho cuidado Ahora estamos cruzando todo el campo, ¿bien? Vamos a tener un privacho Directo Ah, hay seguridad Mirá la entrada ¿Los viste? Sí Vamos a tener un lavador Es el espacio libre Plástico Bueno, gente Estamos acá en el basural Miren lo que es este lugar Es impresionante Hay que estar con mucha carpa Pero miren la cantidad de basura que hay Es impresionante Estamos metiendo Viendo si podemos dar una gotita más Viendo que podemos hacer Pero la verdad es que es un lugar Que explota en la mente La cantidad de basura que hay Y solo entramos en un primer momento El oxígeno feo de la tierra Hacia arriba Porque si no esto explota Se queda todo el gas comprimido acá abajo Todo acá abajo Nada, esto te arrega la montaña Mirá 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 Todo agua Que sale de la montaña De basura Y esto Si quieres un encendedor acá Volamos todo Nada vale 600 pesos jajaja vean un poco más para eso porque ya están perdidos tiran un poco Es impresionante este lugar ¿Y esas pilitas que son? ¿Para qué sirven? Claro, capaz que no da abasto y se está filtrando por ahí Lo están tirando ahí Un dato curioso, una pila tarda mil años en degradarse En ese tiempo se pueden jugar 245 mundiales Es decir, una pila que acá se tira y la encontramos Tarda 245 mundiales en degradarse El vidrio, las redes de pesca también nunca se degradan Al igual que el plástico, que el plástico tarda 400 años en degradarse Es decir, que esta botella que ahora mismo estoy agarrando Mis hijos de mis hijos de mis hijos de mis hijos van a ver esta misma botella acá Es increíble que estamos arriba de una montaña de basura que nunca se va a deshacer Más de semana va a pasar años y años y esta basura va a seguir acá Como este, hay miles de basurales a cielo abierto Entonces tengamos más conciencia de qué hacemos con nuestra basura Y cuánto consumimos Hay veces que pedimos una banana y nos la dan en un empaque Bueno, ese empaque termina acá Denle like al video, suscríbanse y espero que lo hayan disfrutado Hoy en la montaña del basural Fede, dame la mano Y una cosa que quiero decir No discriminen a la gente que trabaja acá en el basurero Hay gente que lo necesita de verdad Porque hay gente que vive de comer acá, ¿no Fede? Sí, sí Usted ahora ya lo dejó, ¿bien? Sí, ya hace muchos años Ya hace muchos años lo dejó, pero vos venías acá, ¿no? Sí A cirugiar es la palabra Sí, sí, sí Y muchas veces comías de la basura que la gente tiraba, ¿no? Sí, sí De los mercados Claro, porque los mercados tiran un montón de basura Y esa basura va acá Y esa basura después la terminas comiendo gente ¡Felicidades! Gracias.